Muy buenas noches, probablemente la agenda política más importante o la agenda política directamente más importante del gobierno, del reciente gobierno asumido en nuestro país es el cambio o la reforma de la constitución nacional. No hay otra agenda política más importante. De eso vamos a hablar con el ministro político del gobierno, el doctor Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Germán? Un gusto. ¿Qué tal los primeros días? Muy bien, muy bien. Claro, los primeros días son de ejercicio de sentarse, de ver realmente con qué uno cuenta, nombrar la gente, ocupar el espacio y empezar naturalmente en forma inmediata también porque la respuesta es imprescindible a poner en marcha el aparato del Estado y a dar la respuesta que la gente espera de la gestión pública, de la agenda del presidente. Claro. Bueno, lo más importante es que los links ahora van a... una noticia más importante en estos días, digo, es que los links se van a actuar a cara de cubierta y comportan... Veamos, acá se intentó instalar el ministro contra los linces. Lo correcto de este razonamiento es el ministro a favor de la ley. El artículo 298 del Código Procesal Penal exige a la autoridad policial en el momento de proceder a la detención, inciso 5 si mal no recuerdo, que se identifique adecuadamente. Nadie puede buenamente suponer que yo con el rostro cubierto me considero suficientemente identificado. Claro, básico. El signo de esta administración es el respeto a la Constitución y el respeto a las leyes. Venimos de un deterioro institucional importante, de una falta de respeto sistemática a la Constitución y las leyes, por supuesto, por añadidura. Y te quiero contar una anécdota acá. Cuando se estaba realizando la transición, yo recuerdo, me acompaña el hoy viceministro de seguridad y vamos a hablar con el comandante de la policía. Y recuerdo haberle hecho tres preguntas al comandante saliente. ¿Por qué los vehículos linces no están identificados? Vos podés ver ahí, ninguno tiene patente. ¿Por qué no están identificados? Y el comandante de la policía me dice, no sé. Punto dos. ¿Me quiere explicar por qué razón el portanombres no está a la vista? Cuando es una garantía para el ciudadano. Y me dice, no sé. ¿Por qué en el momento de la detención operan a cara cubierta? Porque evidentemente los detienen, pero no los transportan. Después viene la patrullera a transportarlo. Y me dice, no sé. Es decir, yo la única respuesta que tuve de parte de la policía, del comandante de la policía es, no sé. Es decir, no es una estrategia, no es una razón como se trató de crear después. Es un desconocimiento de la ley porque a nadie le importaba en el momento de forjar estas herramientas que las leyes establecen garantías para la ciudadanía. Pero de todos modos yo estoy dispuesto a discutir este tema enviando un proyecto de derogación del inciso 5 del artículo 298 y que se discuta allá si es necesario o no el proceso de identificación del policía a los efectos de la detención. Yo no tengo problema con el debate. Lo que nadie le puede pedir al gobierno nacional es, viole usted la ley, porque hay un peligro de que algún delincuente cometa un delito. Porque si yo violo la ley también estoy cometiendo un delito. Y la vía de cometer delitos no es el procedimiento adecuado para hacer respetar la ley. Yo no le puedo decir a los demás, respeten todos ustedes la ley mientras yo la violo. Ahora, fue una política del gobierno de Cártes, ministro, porque los medios de Cártes te atacaron por ese motivo. Naturalmente, me atacan si no es por ese motivo, es por algún otro. Claro, pero con ese específico te atacaron. Sí, por supuesto, porque el INSEE es una unidad que está muy bien vista. Y yo estoy de acuerdo con el INSEE. En primer lugar, no conozco un caso de soborno dentro del INSEE. No lo he escuchado hasta hoy. Segundo, me parece que es muy eficiente en el rol que cumple. Tremendamente eficiente. Tercero, donde aparece el INSEE, el delincuente se va a otro lugar. Es decir, los espanta. Estoy absolutamente de acuerdo con la función LINSEE. El reclamo del gobierno no es el reclamo. La instrucción del gobierno es la función policial. Se cumple en el marco de lo que establecen las leyes de la República. Y si hubiese algo que inhibe una actuación adecuada, pues entonces cambiemos la norma por la vía institucional. Pero no nos reclamen que desacatemos la ley. La policía no puede violar la ley. No puede hacerlo. Bueno, cambiando otro tema, Juan, esto es lo que nos convoca esta noche. El gobierno convoca a los partidos políticos para septiembre para hablar sobre la posibilidad de reforma constitucional. A ver, acá hay que hacer una serie de precisiones previas. Nosotros venimos escuchando, y vos sos testigo de esto, ya hace por lo menos tres o cuatro años, casi en cada situación crítica que acá hay que cambiar la constitución. Hay que cambiar la constitución que hay que cambiar la constitución. De hecho, en cada periodo constitucional se habla de cambiar la constitución. Generalmente con el solo argumento de la reelección. Sea por la vía de la enmienda, por la vía que fuere. Siempre estamos buscando el procedimiento y discutiendo el procedimiento para reformar la constitución. Es decir, es un reclamo sistemático. El gobierno no tiene propuesta constitucional y el presidente de la república no va a ir a la reelección aunque la constitución la autorice. Aunque la autorice. O sea que saquemos ese problema del medio para comprender de qué se trata. Y ahí que hace el gobierno. Le dice, señores, hace tres, cuatro, cinco, ocho, diez años venimos escuchando que hay que cambiar la constitución. Porque ya pasó el tiempo, porque puede ser obsoleto, porque hay artículos que se contradicen, porque hay vicios de redacción por el motivo que fuere. Muy bien, sentémonos a la mesa y discutamos qué queremos hacer, qué queremos corregir, qué queremos sacar y qué queremos poner. No hay ningún inconveniente, estamos para escuchar. No tenemos proyecto. No es que el Ejecutivo tiene un proyecto. Lo que el Ejecutivo tiene es la intención de que en un debate ordenado se establezcan cuáles son los elementos que deben ser modificados y que se haga de cara a la ciudadanía. Porque hacer una convocatoria constituyente sólo para tratar la reelección, a mi criterio, no vale la pena. Yo jamás haría una cosa así. Y si ese es el único motivo, entonces francamente no vale la pena. Pero, ¿qué me han dicho? Uno, no es el momento oportuno. Bueno, si hace siete, ocho años vienen pidiendo lo mismo y todavía no llegó el momento oportuno, me sorprende. Pero está bien, tienen derecho a que no sea. Dos, la autoridad que convoca no es la que debe convocar. Es el Poder Ejecutivo a través del Secretario Político. Bueno, si lo que queremos es desmeritar los roles de todos, entonces, flaco favor, le hacemos a la institucionalidad de la República. ¿Verdad? Porque yo asisto a un programa tuyo porque me llama tu productora. Y no me parece ni indecente, ni indecoroso, ni inoportuno, ni falto de nivel el hecho de que me llame la productora. Me parece correcto. Si el objeto, ¿cuál es? Es que yo venga a hablar contigo. Bueno, fantástico. Tres, no hay clima. No sé muy bien qué quiere decir eso, pero parece que es el grado de irritación que se crea artificialmente en el ambiente el que inhibe la cuestión. Cuatro, Marito se desdice de su palabra. ¿De cuál palabra se desdice? Si él lo que dijo es, Marito de la gente, vamos a escuchar a la gente. Y sin embargo, todos, cinco, antes de discutir este tema, queremos discutir la reforma del Código Electoral. Y ahí me parece que eso sí es muy razonable. Pero eso sentándose. Claro, pero para esto tenemos que sentarnos. Entonces le digo, muy bien, veamos, pongamos orden en este mare magnum de ideas, dejemos de lado lo que es meramente descalificación, no usemos eso. Y ya que me dicen que quieren discutir la reforma del Código Electoral, pues bueno, la mesa empecémosla por ahí. Sentémonos a la mesa ahora y explíquenme, ¿qué quieren cambiar y qué quieren poner? Y hay una serie de organizaciones intermedias que han enviado notas al ministerio pidiendo ser invitadas a estos debates. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el Colegio de Abogados del Paraguay. Fíjate que originalmente el proyecto era todos los partidos políticos, los que tienen representación y los que no, que participaron en las últimas elecciones. Y ahora no vemos la obligación de ampliar, porque bueno, el Colegio de Abogados pide, me parece muy atendible. Semillas por la Democracia, una organización no gubernamental que sistemáticamente opera en el área del proceso electoral, me parece correctísimo. Y una serie de organizaciones más que dicen nosotros también queremos estar presentes, creemos que tenemos algo que aportar. Y está muy bien, hagamos, sentémonos a la mesa, elaboremos matrices de exactamente qué se quiere. Hay una organización que se llama Fuera Lista Sábana, ¿está bien? Es decir, tienen un proyecto en un aspecto concreto. Me parece bien. Es decir, me parece bien todo, porque como no estoy defendiendo un proyecto, sino estoy estableciendo un lugar de debate, entonces me parece bien lo que cada uno tenga que decir. El gobierno no está para impugnar las ideas. El gobierno está para ordenar el proceso y decirle a la gente, mire, si toda la clase política quiere transitar este sendero de este modo, entonces nosotros le vamos a prestar el soporte técnico para que las elaboraciones vayan por matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4. Para discutir el tema de Lista Sábana, coincidirás conmigo en que la lista desbloqueada requiere que se entienda con carácter previo qué rol cumplen los partidos políticos. Porque un sistema de lista desbloqueada interpartidaria obliga a reconsiderar el sistema de elecciones internas. Porque qué sentido tiene que yo vaya a una elección interna, gano la interna y después resulta que, habiendo ganado la interna, paso a incorporarme a una lista horizontal, no vertical, porque todos los electores tienen derecho a mover del lugar. Entonces no tendría sentido que yo vaya a una interna con esa característica. Y ya que vamos a discutir esto, tiene que existir mandato imperativo. Hay que devolverle a los partidos políticos el rol de debate al interior de la organización. Hay que dejarlos como meras herramientas electorales. ¿Cómo imaginamos una democracia de cara al futuro con esta nueva regla? Pero es una cuestión que tiene que debatir toda la clase política. Lo que yo te quiero pedir es, decime vos que vas a plantear la mesa. Eso. O sea, yo en este momento me siento acá. Yo soy ONG GMB. Yo te voy a entregar. Bueno, ¿qué me vas a decir vos? ¿Qué me decís vos? El día uno te voy a entregar el código electoral, las condiciones actuales, todas las observaciones que hicieron todos los observadores internacionales hasta el día de hoy, y todos los proyectos que presentó la justicia electoral que no fueron incorporados. Para decirle, mire, esta es la matriz que tenemos, estas son las ideas respecto a esta matriz, que no han sido incorporadas, estudielas usted. Y además, su idea, tráigala ajustada a estas matrices. Por escrito. Por escrito. Vamos a redistribuir su idea también entre todos y vamos a ordenar un proceso de debate que nos autoriza a decir que en un plazo prudencial tenemos, no uno, varios proyectos. Porque, por supuesto, la mesa no busca que nos pongamos de acuerdo allí. Busca que queden claras cuáles son las ideas y decir, muy bien, esta matriz uno asegura su consistencia de este modo. Y esta matriz dos asegura su consistencia de este modo. Si usted vota esto, tiene que seguir esta línea para asegurar la consistencia. Claro. Lo que no puede ir a salto de mata. Claro. La propuesta de la oposición, en resumen, en resumen, ministro, es la siguiente. Cambiemos el código y hagamos la constituyente. Claro. Porque la forma que van a ser elegidos los constituyentes no es la más democrática en el sentido del control electoral mutuo. Muy. Ese control electoral mutuo es lo que aparentemente para toda la oposición paraguaya se agotó. Muy bien. Y yo puedo estar de acuerdo con eso. Ahora, yo quiero solo razonar allí. Que gracias al control mutuo, gracias al control mutuo, entraron partidos que no tienen control. ¿Verdad? Pero mucha gente dice que se le restó votos. Mucha gente dice que se le restó votos y poca gente puede demostrar eso. Pero, si quieren cambiar el sistema de control mutuo, yo no tengo problema. Algún control debe haber. Entonces, ¿cómo se establece el mecanismo de control? El obligatorio. Habrá que discutirlo allí. Carga pública. Carga pública. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el grado de capacitación que hay que darle al personal que va a estar allí? Porque si el personal no está capacitado, el índice de error puede ser muy elevado. Muy elevado. Y si el índice de error es elevado, ¿hay aceptación de resultado? O sea, estas cosas hay que discutirlas desapasionadamente. Este es... Mario Aldo Benítez es un presidente que sostiene, se ratifica, no se va a presentar a elecciones más adelante y va a ser senador vitalicio. Fantástico. ¿Qué me está regalando Mario Aldo con eso? Me está diciendo, usted tiene cinco años de tiempo para trabajar estos temas. Porque yo no estoy urgido para cambiar la Constitución, para habilitar la reelección de Mario Aldo, en cuyo caso mi tiempo se acaba de reducir a dos años y medio. Ahora, hay que reconocer, esa promesa tampoco de evaluada. ¿Cuál promesa? Y la promesa de él no me voy a presentar. No digo en el caso del actual presidente, pero como premisa lo dijo Nicanor, lo dijo Lugo y lo dijo Cartes. Convengamos que Mario Aldo Benítez es otra persona. Pero ese principio en sí mismo está evaluado. Estoy de acuerdo. Pero no dejemos de tener algo en cuenta que para mí es esencial en el debate. Mario Aldo Benítez es uno de los pocos presidentes de la República del Paraguay que viene del lugar correcto. Del Parlamento. Del Parlamento y de la Política. Y si yo voy a reivindicar el valor de la Política, quiero rehacer el vínculo entre la Política y la gente, mi obligación es dar cumplimiento a la palabra empeñada. Porque la Política vive de la palabra. De evaluar la palabra es destrozar la Política. Y desde el 89 a esta parte demasiada gente vino, con grandes promesas también, desde lugares ajenos a la Política. Mario Aldo viene del lugar correcto. Al venir del lugar correcto, tiene una formación y un compromiso que son diferentes a aquellos que vienen de otros lugares, que pueden esgrimir una promesa, que pueden lanzar una propuesta, pero que después pueden olvidarse de todo aquello porque finalmente parece que todo da lo mismo. A Mario Aldo todo no le da lo mismo. Vamos a hacer una breve pausa, Juan Ernesto, pero quiero dejarte picando una reflexión. Creo que podría ocurrir esta situación. El gobierno tiene toda la intención. Obviamente la oposición paraguaya sospecha de sus intenciones. ¿De las suyas de la oposición o de las suyas del gobierno? No, de las del gobierno. La oposición sospecha de decir, ¿por qué estos quieren convocar? ¿Qué tienen entre manos? Y en un momento de algo, él no va a decir, bueno, listo, que sigan nomás todo como está la Constitución. ¿Nos vimos en el 2023 o qué? Pero me decían la vuelta y la pausa, ¿sí? Claro, encantado. Breve pausa y volvemos. ¿Vos sabés, Juan Ernesto, que me llamó un poco la atención la forma que reaccionó la oposición con respecto a la propuesta de ustedes de convocar a una mesa de diálogo para reformar la Constitución Nacional? Yo pensé en los papeles previos que ellos van a ser más interesados que ustedes en reformar la Constitución porque ellos quieren introducir el balotage, quieren entredecir la reforma a la justicia, algunos aspectos que ellos vienen hablando hace rato. Ellos casi, casi se enojaron por su convocatoria. Estuvieron a punto de restarle a ustedes. Sí. Y resulta que yo pensé que iba a ser al revés, que ellos iban a estar aún más interesados que ustedes. En teoría, ustedes tienen más que perder, entre comillas, en los papeles previos de lo que tienen ellos de ganar. Y, sin embargo, no ocurrió así. ¿Por qué fue eso? ¿Vos hablaste con los referentes de la oposición? Yo hablé con muchos telefónicamente. La verdad es que no apareció una razón válida. Para mí la razón más lógica es decir, bueno, antepongamos el estudio del Código Electoral. Eso me parece una razón absolutamente lógica porque la gente tiene temor que... Primero, a ver, nos fundamos en un sistema de mucha desconfianza. La desconfianza no nos puede llevar a impugnar el diálogo como herramienta porque el diálogo es la herramienta de la política. Es decir, nosotros perdemos esta herramienta estamos perdiendo todo. En una mesa de diálogo uno se sienta, escucha, aporta y se da cuenta por dónde va la cuestión. Supongo que alguien tuvo temor de decir, bueno, acá puede ser que estén viniendo con un proyecto y qué pasa si ese proyecto llega a ser impuesto en esa mesa que para mí no ocurre absolutamente nada y a partir de ese momento ya se lleva adelante un proceso de reforma que no sabemos qué intereses se esconde y con esta norma electoral que venimos impugnando por una razón política. Si ese fuese el caso, uno dice, bueno, muy bien, de todos modos, a mi criterio, es cuestión de sentarse y escuchar y en todo caso decir, mire, el planteo que nos han hecho consideramos inoportuno, pero si se sientan y le dicen, el anfitrión te dice, mira, no tengo proyecto, acá vengo para escucharte, acá vengo para entregarte una matriz, quiero que la estudies, quiero que veas esto, acá te preparo todo lo que hasta este momento se ha dicho, estudienlo, véanlo, elaboren los proyectos que quieran, intercambiemos ideas acá y elaboremos cuestiones para decir, nos interesa cambiar la representación del Consejo de la Magistratura, me parece bien, nos interesa cambiar este otro punto, ¿son estos dos puntos el tema? Sí. Usted sabe que no hace falta reforma para esto, usted sabe que podemos hacerlo por enmienda. Muy bien, tenemos la herramienta, estamos todos de acuerdo en que son estos los elementos, podemos consensuar un proyecto o podemos discutir en la instancia procesal el proyecto con esta herramienta, pongamos en marcha el proceso de enmienda porque no requerimos reforma para esto. Porque evidentemente hay gente que cada vez que se toca un tema, un tema aislado, dice, hay que tocar la Constitución, pero cuando vos pones la Constitución como el tema, dice, ah, no queremos que se toque. Entonces le echan la culpa a la Constitución. Entonces tenemos un culpable. Pues bueno, corrijamos esto, es posible que, siendo temas puntuales, aspectos puntuales, podamos todos observar un camino que no ponga en riesgo a la Constitución. Porque si yo llamo a una constituyente en barbecho, sin proyecto, el temor de la gente que no sé lo que puede salir de ahí. Entonces ahora me dicen, no, queremos discutir primero el código electoral. Me parece bien, como yo tengo cinco años para esto. ¿Te lo dijeron por la prensa? Por la prensa. ¿O hablaste con alguien y te dijo lo mismo? No, por la prensa. Esas cosas se plantean por la prensa y nosotros entendemos que también la prensa es una vía de diálogo. Pero si vos hablás de algo que yo quiero, digo yo como presidente de algún partido, lo mismo que hago, Juancho, todo el mundo tiene su teléfono, ministro, todo el mundo. Te llaman y decís, ministro, sos serio, querés hacerlo, nos juntamos. Vamos a hacer una convocatoria y ya se produce la reacción diciendo, no nos vamos a ir. Incluso calificando de poco serio. Porque fue convocado por tu viceministro. Pero es que todavía no fue convocado. Es que no fue convocado. Hay una reunión de presidentes de seccional de la capital y en esa oportunidad yo comento que tenemos como intención hacer una convocatoria. De allí sale el tema. Pero yo estoy comentando lateralmente, no estoy consultando porque no corresponde que se haga la consulta a nivel de presidentes de seccional. Corresponde que se haga la consulta a nivel de presidentes de partidos. Entonces, a ellos se les iba. Pero, ¿cuál es el procedimiento para saber si tenemos que llevar adelante esto? Es consultarte. O sea, volvemos otra vez al punto de la consulta. La consulta para que hay que hacerlo. Oye, estamos hiperconectados. ¿Cómo nos hacen una consulta? Y bueno, para que vos veas. Un WhatsApp. Está bien. Yo no voy a dirigir por WhatsApp a los presidentes Eso sí me parecería irrespetuoso. No entiendo, pero el presidente del partido podría enviarte este ministro, eso es serio. Hay una convocatoria, vamos a discutir el tema. Y de ahí empezaba, ¿verdad? Claro, porque finalmente, si yo le invito a los presidentes de partidos, ¿qué me van a decir los presidentes de partidos? Van a tener razón. Mire, yo le acepto este documento, la base, el código electoral, los proyectos, las observaciones internacionales, todo lo demás que pasó, y quiero llevarlo a mi partido para discutirlo internamente con carácter previo. y necesito un par de meses para eso. Me parece correctísimo. Haga usted uso de ese calendario y dentro de tres meses nos encontramos otra vez acá y discutan al interior de cada partido para entender exactamente qué queremos hacer. Porque naturalmente, si bien la autoridad del partido la representa, muchas veces este tipo de cuestiones requiere consultas internas. Entonces, vayan y discútanlo y con esto además tenemos la ventaja de que resurge el debate al interior del partido y resurge el protagonismo del partido porque si no el tema va solo al parlamento sin la participación del partido y con el argumento de que no existe el mandato imperativo la decisión se toma entre parlamentarios y no en los partidos y lo que nosotros hicimos... Claro, en el partido liberal, por ejemplo, de los 13 senadores liberales, 5 son responden al partido, 8 están desconectados del partido en este momento. Correcto. O sea, ahí tienen el 60%... Claro, acá es importante fortalecer a los partidos como nosotros lo estamos viendo. Entonces, permitir que sea el partido el que hace el debate al interior y que venga con la propuesta del partido. De modo tal que los parlamentarios cuando tengan que estudiar el tema porque tiene que ir por el parlamento, una modificación, una ley no puede ir por otro lugar, sepan que eso es lo que han estudiado al interior los partidos y esa es la posición de los partidos. Y además tener matrices muy claras que impidan contradicciones en una vieja política que tenemos que es la de ir metiendo parches que después se contradice una norma con otra, que no cierra bien la figura, que obliga a un doble reenvío o que genera huecos que tienen que ser completados vía interpretación y la gente no está de acuerdo con la interpretación cuando no responde a sus intereses. Y ahí viene el caos. Juan Ernesto, muchas gracias, Ministro. Por favor, muchas gracias a vos cuando gustes. Bueno, la primera vez que te veo es pedir la solución, así que te deseo éxito. Muchísimas gracias. Será el éxito de toda la República, especialmente en el aspecto de seguridad. La búsqueda que tenemos es precisamente eso, darle una solución a la República en todo lo que esté a nuestro alcance, cumplir estos cinco años de mandato de Mario Audo Benítez y que Mario Audo Benítez salga con una estupenda gestión cumplida y que sea senador vitalicio. Es lo que él pide. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. A la vuelta de la pausa vamos a estar con los presidentes del Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento luego de esta breve pausa. Bueno, los dos señores que van a estar conmigo en este momento tienen bajo su espalda la administración y el manejo de ocho mil millones de dólares. Probablemente no entran en la maquinita de calcular. Es ocho mil veces mil millones de dólares. No, perdón, ocho veces mil millones de dólares. Casi hablé de trillones de dólares, pero es ocho veces mil millones de dólares. Me refiero a los presidentes del Banco Nacional de Fomento y del Banco Central del Paraguay. Daniel Correa, presidente del Banco Nacional de Fomento. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Muy bien y un saludo para la audiencia. Bueno, José Cantero es presidente del Banco Central. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Un gusto compartir contigo. En el Banco Central administramos las reservas del país que son ocho mil cuatrocientos millones. Ah, me equivoqué, entonces. Por uno... Y vos seiscientos por ahí, ¿verdad? Yo tengo aproximadamente un poco más en realidad. Un poco más de seiscientos. Sí. O sea, más de nueve mil entonces. Erré mil millones de dólares. Qué poca plata me equivoqué, ¿verdad? Bueno, ¿qué sentís? Ahora asumiste recién, José, ¿qué sentís administrando toda esa plata? Todo el sistema financiero paraguayo, la inflación, en fin, todo lo que maneja el Banco Central. La verdad que estoy como miembro del directorio ya hace un año y estoy en proceso para ejercer la presidencia porque tiene que ser aprobado por el Senado esta nominación y para mí es un compromiso institucional muy grande que lo asumo con un equipo extraordinario, con un equipo de miembros del directorio, con un perfil muy elevado, con una capacidad y con una integridad y me siento muy a gusto trabajando con ellos y con un plantel de funcionarios altamente, un capital humano extraordinario en todo sentido de lo que representa capital humano. Entonces, en ese sentido muy respaldado. ¿Es la institución paraguaya que tiene más gente formada con posgrado en el exterior del Banco Central? Probablemente, no conozco los números, pero haciendo una vista rápida podríamos decir que sí. Bueno, la gran incógnita, me decía la otra vez Acosta Bargarino, el empresario Alberto Acosta Bargarino, que el Paraguay tiene estabilidad económica realmente desde el año 1943 con la creación del Guaranio, que nunca tuvo un sobresalto parecido a los sobresaltos que tienen países de la región, excepto Uruguay también, que tiene una estabilidad parecida a la nuestra, ¿verdad? Y todo eso que viene de 70 años en este caso, José, no ha logrado bajar, no ha logrado o no ha conseguido que ese un tercio de los paraguayos que son pobres y pobres extremos bajen esos números. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente, ¿están tus manos lograr eso? O sea, ¿podés hacer algo vos del Banco Central o ya hicieron todo ustedes lo que podían haber hecho? Lo primero es que Paraguay está con una nave muy sólida, estamos navegando vicisitudes internacionales complejas ya desde hace mucho tiempo y esa solidez va a permanecer pero no solamente desde un lado, desde un punto de vista monetario, no puede existir una política monetaria exitosa si la política fiscal no es exitosa y en Paraguay tenemos esa dualidad y esa confianza que generan estos dos pilares importantes. Hay países que tienen que recomponer toda su confianza partiendo de lo macroeconómico pero lo macroeconómico y me refiero hasta a la política monetaria y fiscal que a su vez conlleva a una posición externa muy sólida nuestras cuentas corrientes o balanzas comerciales también son muy positivas países de la región no tienen esta salud tanto en las cuentas internas como externas y eso hace que nuestra situación sea muy sólida pero como decía Alberto Acosta y estamos totalmente de acuerdo no es suficiente que la cancha sea plana para que el equipo que juega el partido sea competitivo hay otros elementos de la competitividad que tienen que estar incorporados en la agenda para que nuestro país sea competitivo y que esa competitividad genere oportunidades y las oportunidades a su vez reduzcan la pobreza pero una línea de la competitividad es la macroeconomía pero no es suficiente es una condición así como una cancha de fútbol cuando es plana puede generar un buen partido de fútbol pero es solamente una condición pero la gente mirando así rápido y sin un análisis profundo José la gente dice finalmente termina no sirviendo porque casi uno de cada tres paraguayos son pobres entonces ahí en donde empieza a decir si escuchamos la macroeconomía los números el porcentaje de deuda en fin todos son números pero uno de cada tres o sea imagínate que si vos nacés en Paraguay de cada tres niños que nacen en Paraguay se sortea un boleto que dice pobre claro y te pongo te pongo este ejemplo y es un ejemplo para cualquier ciudadano si las cuentas en tu casa están ordenadas eso no quiere decir que vas a ser rico pero si no estuviesen ordenadas si quiere decir que vas a ser pobre entonces nosotros hoy tenemos nuestras cuentas ordenadas en nuestras casas o sea en este en esta analogía en la casa está muy ordenada pero eso no quiere decir que porque tengamos las cuentas ordenadas vamos a ser grandes emprendedores o excelentes profesionales son otros condimentos pero es lo es lo básico es lo esencial y es lo que permite que lo otro ocurra porque uno puede ser un gran profesional o una persona un gran empresario pero si sus cuentas están mal de nada sirve todo el conocimiento que uno tiene entonces las cuentas ordenadas es la base de la prosperidad no hay otra pero esa prosperidad tiene un techo en nuestro país que no logramos pero me gustaría solamente cerrar la idea hay otros países que devoraron esa estabilidad y hoy no pueden construir porque no tienen esa base y tienen que retornar a esa base nosotros no no vamos a retornar porque ya tenemos esa base entonces la situación es distinta en tu caso si me quería decir algo no quería complementar un poco lo que decía José hay muchas experiencias a nivel mundial y lo que si hay una cosa que es firme es que no hay ningún país que haya reducido su pobreza teniendo de manera desordenada sus cuentas monetarias y fiscales eso es una evidencia eso es alrededor del mundo con lo cual muy difícilmente puedas encontrar países que hayan generado desarrollo y progreso en un ambiente de inestabilidad y de crisis claro pero ahí es donde entra la premisa de que si es cierto que sin las cuentas no se ha podido con las cuentas tampoco se ha podido claro pero ahí es donde eso es nuestro caso claro y ahí es donde de alguna manera yo tengo algunas respuestas para eso cuando vos le preguntabas a José si él tiene algo que hacer él tiene que hacer justamente que la cancha esté nivelada para que los jugadores puedan desplegar sus condiciones el problema son que las condiciones que a veces le damos desde la microeconomía no son las suficientes para que él pueda desarrollar un buen juego para hablar digamos de fútbol y ahí está el banco de fomento un banco de estado que tendría que dar esas condiciones un banco de estado quizás tiene otro tipo de otro tipo de visión respecto a la digamos al alcance que tendría que tener en el financiamiento de sectores claves en el caso nuestro nosotros deberíamos y debemos ser un brazo ejecutor de las políticas públicas que un estado establece como prioritarias si hoy no estamos creciendo más es probablemente como decía José que hay problemas desde el punto de vista de la competitividad ¿cuáles son esos sectores que no son competitivos? ¿cómo nosotros desde el banco público podemos hacer que esos sectores sean más competitivos? si José y su equipo o el banco central no mantiene tasas de inflación bajas desde el banco no podemos otorgar créditos con tasas y condiciones relativamente competitivas para que ese empresario o ese emprendedor pueda tener crédito a largo plazo si José no me garantiza eso y su equipo yo difícilmente pueda acceder o pueda otorgar perdón créditos que puedan ser mayores a dos o a tres años entonces ese es un puntapié inicial y después tiene que ver con todo el direccionamiento que tiene que tener la política pública si hoy lo que vemos es que el Paraguay está creciendo hacia los sectores agroalimentarios si estamos viendo que el sector construcción es un sector clave si el sector industria está creciendo a una tasa importante en los últimos años y Paraguay está empezando a exportar bienes no tradicionales si Paraguay está empezando a mirar el sector viviendas el sector el sector de servicios como una plataforma para la creación de empleo obviamente nosotros tenemos que empezar a mirar esos sectores y acompañar ese crecimiento y quizás seguramente a tasas mucho más ventajosas de las que hoy el sector privado está ofreciendo claro sabemos Daniel que el banco de fomento acaba de cambiar no sé si acaba pero hace unos meses cambió su carta orgánica creo que fue el año pasado el año pasado bueno y sabemos que ahora tiene un poco las manos más libres si se puede decir la palabra manos libres antes tenía la mano atada pero ahora tiene un poco más libre creo que puede dar más tipos de crédito ¿qué banco de fomento vas a administrar vos y querés administrar vos? a ver yo siempre trato de contar un poco la historia para ver de la proyección de que tenemos para el banco un poco la historia cómo se viene desarrollando el banco el banco después del 2000 viene de una crisis importante donde hubo un proceso un periodo de recuperación y de rehabilitación digamos del banco donde estuvo a cargo de Germán Rojas posteriores administraciones lo que hicieron fue de alguna manera empezar a hacer algo más agresivos en términos de la presencia del banco pero todavía tenía esa limitación respecto a la carta orgánica y todavía digamos lo que se llama el gobierno corporativo los directores del banco el presidente tenía todavía ciertas limitaciones en cuanto a los tipos de productos hoy el banco tiene una solidez financiera importante todavía hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la tecnología en los servicios financieros de un banco y lo que tiene que ver también con el recurso humano quizás ahí va a estar el desafío importante en los próximos años de una reorganización de una reecuación también de digamos toda la infraestructura que tiene el banco y empezar a mirar esto con mayor detenimiento qué es lo que pretende Paraguay en los próximos años hacia dónde Paraguay va a ir creciendo en los próximos años y lo que está claro es que Paraguay hoy los niveles de necesidad de infraestructura de desarrollo industrial de desarrollo de pymes que tiene una porción importante de la demanda de laboral seguramente van a ser los sectores hacia donde nosotros vamos a enfocarnos con mucho mayor fuerza pero para que eso pueda funcionar necesitamos de un de una institución moderna de una institución que tenga la tecnología hoy y José que conoce ya de hace años el sistema financiero sabe muy bien que hoy los servicios financieros están sobre una plataforma tecnológica si nosotros no trabajamos eso al interior del banco nosotros podamos tener la mejor intención posible y podemos tener los mejores recursos financieros posibles pero si no tenemos la plataforma para eso va a ser muy difícil que podamos alcanzar a todos los paraguayos ahora ustedes tienen todos los funcionarios públicos creo que cobran ahora a través de ustedes creo que también pueden elegir otros bancos privados después si pueden elegir otro banco ¿cuántos se quedaron con ustedes? bueno eso es un dato llamativo que se ha hecho y el primer día que en conversación con el directorio ellos me dieron la información exacta de que no más del 10% de todos los que emigraron el año pasado han vuelto a sus bancos originales o sea el 90% se quedó con ustedes el 90% o sea que ustedes tienen ahí ustedes tienen un mercado ahí tremendo saben cuánto ganan saben cómo gastan cuánto les sobra tienen toda la información ahí es una base de datos justamente estábamos hablando con con la parte de la parte comercial y todo lo que hacen la análisis de riesgo tenemos una base de información tremenda donde justamente la tecnología que es lo que hoy es la inteligencia comercial nos tendría que dar de alguna manera información para ver qué tipo de productos pueden ser digamos factibles para empezar a ofrecer dentro de dentro de un sector que es más bien vinculado a la banca personal a la banca de consumo pero también tenemos que mirar que tenemos opciones y mucho mercado en todo lo que tiene que ver con créditos corporativos o créditos pymes yo por ejemplo tengo una tarjeta de crédito del banco de fomento Daniel y es la tasa más baja del mercado bueno hoy hoy hicimos una jornada con la parte comercial y estuvimos viendo todo el catálogo de productos financieros que tenemos en el banco y hicimos una comparación con lo que tiene la banca privada y en realidad prácticamente el 90% de los productos similares tenemos tasas más bajas y nuestras condiciones financieras son más accesibles ¿qué pasa? que la gente no va ¿qué pasa? que no no tenemos la cartera que tienen otros bancos con mucho menor infraestructura y con mucho menor tamaño y tiene que ver con esta plataforma tecnológica de recursos humanos que estamos hablando entonces tenemos que trabajar primero en eso para empezar a mirar después una expansión mucho más fuerte ahora yo justamente veo en la televisión en los medios masivos de comunicación las campañas de comunicación que hacen los distintos bancos y ustedes creo que son el segundo o el tercer banco el tercer banco de Paraguay el tercer banco el segundo continental y tercero son ustedes así mismo pero gastan 10, 15 veces Mendo bueno hoy hoy justamente me decían ese dato en realidad es 10 veces menos con respecto al número 1 ahí está casi acerté todo lo que hablamos ahora hablamos hoy acerté tengo un servicio cerquendo adentro tuyo que me pasó todo lo que estaban hablando así mismo bueno te agradezco mucho Daniel presidente muchas gracias vamos a estar en contacto siempre ustedes son la parte fría por la parte elemental de esto que hubiese sido si no se creaba el dinero y ustedes administran ese dinero que es bueno más de 9 mil millones de dólares imagínense que cuando yo era ministro asesor político de la presidencia de la república el tamaño de nuestra economía era de 7 mil millones de dólares hoy es de 40 ¿cuánto está en nuestro PIB? 42 mil millones para este año 44 mil 44 mil millones imagínense hace 20 años en el 98 cuando dejamos el gobierno era 7 mil millones hay un cambio de año base que hace que 33% sea más elevado que pasó de 32 a 42 exactamente una cosa así así bueno muchas gracias presidente a los dos muchas gracias a la vuelta de la pausa estamos con diputados para hablar sobre se presentó ayer la ley Anita de trasplante de órganos pausa y volvemos bueno ayer se lanzó en el hotel la misión la ley Anita Anita en honor a una niña de 6 años que murió porque esperó 2 años por un corazón y el corazón nunca llegó pero lo más triste no es solamente eso lo más triste es que tuvo 17 posibilidades 17 personas fallecieron y podían ser donantes y las 17 veces los familiares de estas personas se negaron a la donación y finalmente en el 2013 Anita nos dejó en honor a ella se llama la ley Anita buenas noches diputado Ramón Número ¿cómo estás? buenas noches Germán a la teleaudiencia también nuestro saludo diputado Enrique Número ¿cómo está? buenas noches buenas noches Germán un saludo a la audiencia diputado Justo Zacarías buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Germán a los compañeros y a la audiencia bueno les quiero contar que hay otro caso similar prácticamente parecido o exacto ya a lo que fue la ley Anita una nenita que también necesita un corazón y que tampoco está encontrando el corazón se llama Wendy ahí tenemos un video de ella dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón. De los diputados de nuestro país. Señora Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Germán, muchísimas gracias por esta entrevista y buenas noches a la gente que los acompaña. Están conmigo en los estudios del canal tres de los diputados que presentaron hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados la ley, que acá en Paraguay lo denominamos la ley Anita, en honor a una niña de seis años que también falleció esperando por dos años, un corazón que nunca llegó, Paola. Sí, buenas, buenas noches a los diputados que están ahí con usted. Estoy al tanto del caso de Anita Riquelme. Sé que estuvo mucho tiempo esperando y sé que el 10 de abril del 2013 lamentablemente falleció. Cuando me entero de la ley de Anita, porque yo tengo una cuñada que vivió muchos años en Paraguay y me entero de que se presenta, si mal no entendí, hoy miércoles el tema del proyecto para hacer un cambio también en la ley vigente que tienen ustedes. Es así, ¿no? Es así. Hoy se presentó, Ramón. Hoy presentamos, ¿verdad? Hoy presentamos y también ha sido aprobado que en 15 días tiene que tratar el pleno de la Cámara de Diputados. Fue presentado hoy, señora Paola, en 8 días se hace una audiencia pública y se vuelve a tratar en el plenario de la Cámara de Diputados del Congreso paraguayo en 15 días más. Claro, sí. Ustedes tienen audiencia pública donde se va a debatir. Acá en la Argentina, con la ley Justina, eso no pasó. La verdad que el caso de Justina conmovió mucho a toda la Argentina. Fue un caso que todavía no tomamos dimensión de lo que ha pasado con nuestra hija. Primero, que fue un proceso extremadamente largo el de nuestra hija, mucha incertidumbre. Cuando uno se enfrenta a un tema como es el trasplante, al menos acá en la Argentina, uno no sabe, no tiene información, falta mucha información. Entonces, de repente, Justina cuando se interna, nos dicen que en 20 días, un mes va a ser trasplantada y lamentablemente cuatro meses después la tuve que enterrar. A partir del proceso de Justina, bueno, comienza lo que se llamó la campaña de Justina porque ella en el momento de ese proceso tan doloroso, el papá le dijo Justina, tenemos que hacer algo que te gustaría hacer y ella lo primero que expresó fue, papá, ayudemos a todos los que podamos. Y así se inicia esta campaña en ayudar a todos los que podamos, incluida ella también, pero siempre con la generosidad de ella con el resto de las personas que estaban en espera. Fue un camino muy largo, la realidad es que, y muy doloroso, las familias que han pasado por esto, sobre todo yo calculo que Marilena y Luis Riquelme entenderán cuando yo hablo de este tema, es terrible como uno ve a su hija pasar por estos procesos porque día a día se va deteriorando y los donantes no, no, la realidad es que no aparecen por muchos motivos, por incompatibilidad, por tamaño, por edad, hay muchas cosas, no es tan fácil el tema de la donación. Y la realidad es que cuando Justina fallece, ya en Argentina había habido todo un revuelo porque Justina con esa campaña de ayudar a todos los que podamos, lo que sucedió acá fue algo fenomenal, que fue que despertó una sociedad completa a un Estado que estaba bastante ausente, gracias a esa sociedad que se despierta y empieza a darle atención a esto de las donaciones, a su imagen por la televisión, el Estado empieza a tomar, digamos, como cartas en el asunto. Y la verdad que cuando Justina fallece, fue el pico máximo de donación de órganos acá en nuestro país. La verdad que es lamentable, yo hoy después de nueve meses de no tener a mi hija, la recuerdo con mucho cariño, y el 4 de julio fue el día que se sancionó en diputado, finalmente, por unanimidad, la ley Justina, donde eso como familia nos dio mucha paz, pero obviamente hay que seguir trabajando. El camino no fue fácil, les quiero contar. La verdad que mi marido se pone en comunicación con gente, digamos, allegada al gobierno por la necesidad de que esto no puede seguir así. Cuando nosotros estamos atravesando este proceso, empezamos a ver que hay muchas fallas a nivel estructural, a nivel comunicación, a nivel, digamos, de cómo son los traslados. La verdad que nosotros tenemos el INCUCAI, que es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Oblación e Implante, que funciona extremadamente bien en la tarea de lo que es todo el proceso, digamos, de cuando una persona fallece, hasta trasladar, hacer la ablación y trasladarla al paciente que lo necesita. Pero en el medio pasan muchas otras cosas que la gente no sabe y que nosotros estuvimos investigando como familia, y cuando Justina fallece, llevamos esto al senador Marino en el Congreso de la Nación, que muy amablemente puso a su gente a trabajar, en que teníamos que hacer un cambio en la ley vigente que estaba presente hasta hace muy poco. La ley anterior decía que, bueno, que el que quería ser donante tenía que inscribirse, por lo tanto, nadie era donante, solo el que quería ser donante. A partir de la ley de Justina, el 11 de abril, cuando se presenta este proyecto para hacer lo que ustedes están, digamos, también haciendo, esto de que todos los mayores de 18 años sean donantes, excepto que el que no quiera hacerlo lo pueda expresar, se empezó a trabajar mucho, obviamente con muchas trabas en el camino, hubo mucha gente trabajando atrás de eso, muchas familias apoyando en todo esto, y se logró por unanimidad, perdón, el 30 de mayo, que fue Nacional de Donación de Órganos acá en la Argentina, el voto en senadores, y el 4 de julio también por unanimidad en diputados se vota la ley Justina. El día 26 de julio la ley de Justina fue promulgada, y bueno, y ya está en vigencia, todo fue muy rápido. Yo siempre digo que, bueno, el dolor de la familia de no tenerla y de pasar por una pérdida tan irreparable, de alguna manera todo esto hizo que nosotros pudiéramos, podemos continuar nuestro camino, porque sabemos que ella logró su misión, ella vino, yo soy una persona muy espiritual, donde la ley Justina nos dio un poco de paz, porque ella quería ayudar a todos los que necesitaban, y ese fue el camino, y eso se logró. Así que, bueno, muy contentas por eso, yo sé que ustedes van por el mismo camino, la verdad que es muy interesante en la Argentina, bueno, obviamente, hubo mucha gente a favor y mucha gente en contra, como pasa con estas cosas. Paola, justamente eso te quería decir, ayer, el lanzamiento que tuvo ayer la ley Anita, la nuestra ley Anita, es inédita, acá están tres diputados de diferentes bancadas conmigo, estuvieron el 70% de la Cámara de Diputados, estuvo presente en un salón, en un hotel en Asunción, estuvo presente el Ministro de Salud y estuvo presente el Presidente de la República. Es decir, el apoyo, esto nace con un apoyo muy fuerte, pero siempre hay gente en contra. Entonces, si me podés decir en breves minutos, Paola, ¿con qué vamos a encontrarnos? ¿Con qué contra podemos encontrarlo en el objetivo de llevar a cabo de que esto sea una realidad? La realidad es que el aval de un presidente de un país, como nos pasó a nosotros cuando tuvimos que promulgar esta ley, porque obviamente, o sea, una cosa es que la ley salga en un Congreso, pero después se tiene, digamos, que promulgar y para eso también hay todo un trabajo de mucha gente. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, estuvo 100% de acuerdo con que eso tenía que salir porque era muy favorable, porque estamos hablando de salvar vidas, ¿ok? Eso por un lado. El apoyo de diputados y senadores fue extraordinario, nuestro caso fue por unanimidad. Lo que pasa es que también hay que entender por dónde pasa la vida. Y la gente muchas veces está aséptica. La gente no sabe, no hay información. Entonces, nos vamos a encontrar. Nosotros en Argentina nos encontramos con mucha gente que no, la camioneta blanca, el tema de que los órganos, nos sacan los órganos como si fuera algo tan fácil, ¿no es cierto? El, ¿cómo es que se dice? El tráfico de órganos. Uno se encuentra con todos esos mitos en el camino. Lo importante es mantener la calma, seguir un objetivo, pensar que esto es vida y que hay gente que quiere continuar con la vida. La verdad que acá no es que alguien tiene que morir para donar un órgano. La gente se muere. Es así de triste. La gente se muere por accidente, la gente se muere porque es la vida misma. Entonces, plantearnos desde el lugar de ser humano y ponernos en el otro, siempre en pensar en el otro. Nosotros seguimos adelante. O sea, ustedes imagínense, nuestra hija falleció, nosotros enterramos a nuestra hija y no nos quedamos de brazos cruzados. Sacamos a la luz un tema que acá en Argentina no se hablaba nunca, porque la Argentina tiene problemas mucho más graves que si se muere alguien o no se muere alguien porque le llegó o no le llegó el trasplante. Y la verdad que salió a la luz un tema que es muy interesante. Es un tema que tiene que ver con la vida y a eso apuntamos siempre, ¿no? Siempre vamos a tener gente que no esté de acuerdo, ya sea por religión, ya sea porque no entiende, ya sea porque... Pero bueno, el desafío nuestro ahora, porque si bien la ley salió, el desafío nuestro ahora es continuar. Este es el primer paso que se logra en la Argentina con la modificación de esta ley. Pero seguimos con mucho trabajo. El presidente del INCUCAI, hoy por hoy, que es el doctor Alberto Maceira, continúa trabajando con todo un equipo de padres. Hay mucha gente atrás que queremos, digamos, que la gente se informe. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros... A ver, ahora hay una ley que dice que todos los mayores de 18 años son donantes, pero nosotros como sociedad tenemos que informar a todas las personas que por qué es que se decidió esto. O sea, tenemos que pensar en el otro, hablar de la vida, hablar de la persona que fallece. Hay muchas cosas. Enterrar un hijo es algo terrible y tomar la decisión en el momento de tener que donar los órganos también es una situación terrible, de la cual tenemos que tratar de entender, de también asimilar y estar... Uno nunca está preparado para la muerte de un hijo y menos para poder donar. Me tocó a mí, me pasó a mí. Lamentablemente, Justina, no pudimos donar absolutamente nada porque el deterioro de Justina fue terrible, no se pudieron donar ni las córneas. Pero en ese momento, yo después de haber estado luchando tanto por querer un corazón para mi hija y para todo lo que estaban ahí y todo lo que lo necesitan, tuve que decir, quiero que mi hija done todo lo que se pueda. Me dijeron que no, porque no se podía, pero es un momento difícil. Es un momento difícil. Falta charla, falta información, falta educación en los colegios. Argentina empieza con ese grano de arena a partir de ahora. Ese es mi consejo desde una mamá que costó por una situación terrible, una pérdida tremenda. Me parece que acá hay que dejar un poco los ceos de lado, hay que pensar con el corazón y con esto de dar vida y darle de la oportunidad y de ser generosos uno mismo hacia con el otro. Esa es la... Es tan simple y tan difícil como esto, Germán. Señora Paola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le enviamos un saludo grande también a su marido. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Y así como Justina fue la inspiración para ustedes, Anita es la inspiración para nosotros. Por supuesto. Y si nosotros podemos ayudar en lo que ustedes necesiten, en lo que los diputados, senadores, esos papás, que yo ya me voy a comunicar en algún momento, tanto con Marielena o con Luis, para que tengan todo el apoyo y si podemos ayudar desde acá, lo vamos a hacer felizmente porque de eso se trata. De eso se trata. De que los países, digamos, acá en Latinoamérica, empecemos a crecer con el corazón y unidos para lograr una causa que va a ser para todos y para salvar la vida. Así que, Germán, te agradezco muchísimo el llamado. Le mando un cariño grande a toda la gente que está con vos. Y vamos por adelante con la ley, Anita, que Justina desde arriba va a su esfuerzo para que eso salga. Así va a ser. Estas niñas merecen que sus legados sigan adelante. Muchas gracias, muchas gracias, señora Paula. Bueno, tenemos el apoyo de Anita y de Justina de ahora. ¿Qué opinan, señores diputados, de lo que dijo la señora Paula? Bueno, como siempre te dije, Germán, en el primer momento que me invitaste a formar parte de este grupo, esto pues es algo incontestable, ¿verdad? El sentimiento de una madre que deambuló buscando condiciones para que su hija continúe con vida. O sea, no me quiero ni imaginar. Tengo una hija pequeña de 8 años y doy gracias a Dios que estamos en esta situación. Ojalá nunca estemos. Pero al escucharle a la gente que ha estado, a escucharle a los pequeños no sensibilizan más, sin ninguna duda, pero los adultos que conocemos también, que han pasado por situaciones similares, algunos han tenido resultados positivos, otros no. Evidentemente no sensibiliza y nadie puede estar en contra. Lo que yo sí hago, voto, es que nosotros tengamos la capacidad suficiente, lo hablábamos con Ramón, con Henry hace unos minutos ahí, mientras disfrutábamos de tu programa acá, de tus invitados anteriores, que no debemos de perder de vista el objetivo de lo que queremos hacer. Y eso dijo un poco Paola, la mamá de Justina. Esto apenas comienza con una ley. Nuestro objetivo no tiene que ser tener donadores y tener órganos. Nuestro objetivo es salvar vidas. Mientras la vida no esté salvada, nuestro objetivo no está cumplido. Nosotros podemos tener donantes obligatorios, podemos tener los órganos, pero ¿qué pasa si no tenemos la condición de llevar esos órganos a la gente que necesita? No sirve de nada. Entonces nuestro objetivo tiene que ser salvar vidas. Esta ley va a ser un elemento y que, yo sé que Ramón estuvo hablando con gente especializada, vamos a trabajarla seguramente unos 10 días recogiendo opiniones por aquí y por allá, y en 15 días vamos a procurar sacarla lo más perfecta posible, de tal forma a que sea un elemento que salve vidas a los trasplantados, a los que necesitan de trasplante. Diputado Minero, ¿la opinión de lo que dijo la señora? Sí, es un largo transitar, pero es muy gratificante legislar para la ternura, la dulzura, esa sonrisa tan profunda, tan sensible de Wendy, y que ya está lastimosamente con una necesidad. Y es una iniciativa que nos reúne a todos y nos marca como legisladores, porque tenemos la gran oportunidad de brindar un instrumento legislativo que pueda generar esperanza de vida. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se está haciendo, muy esperanzado en que esto tenga que ser unánime, no se tenga que lograr solamente la mayoría, sino la unanimidad será un factor fundamental. Y lastimosamente también muestra el déficit y la deficiencia institucional que tenemos en nuestros establecimientos, pero abre la posibilidad para que se trabaje, así como acaba de decir el diputado Justo Zacarías, para trabajar en otras dimensiones que hacen a que esto realmente sirva. ¿Vos sabés que eso me hace acordar, señores diputados, que cuando John F. Kennedy en el año 62 lanzó la propuesta de llegar a la luna antes de que termine la década? Llegar a la luna, no, es cosa cualquiera, no es cualquier cosa, digo. Y sin embargo la gente se rió y le dijo ¿pero cómo vamos a llegar a la luna si hay gente durmiendo en la calle? Y le dijo, el país estará mejor si llegamos a la luna. En ese momento, no me acuerdo las cifras, pero ponerle que eran dos millones de personas durmiendo en la calle en los Estados Unidos. Llegó a la luna y se hizo, para ver si realmente era así, porque fue famoso cuando le cuestionaron, y había 500 mil personas menos. O sea que llegaron a la luna y había menos gente durmiendo en la calle. ¿Tu opinión, diputado Ramón? La señora Paola habla de las dificultades que uno tiene cuando se compromete a un emprendimiento de esta naturaleza y indudablemente que así va a ser. Nosotros somos conscientes de eso. Primero porque no tenemos el conocimiento que necesitamos en su amplitud tener, porque somos legisladores y nuestro trabajo está vinculado a la técnica legislativa, al contenido, pero esto implica mayor conocimiento de la ciencia médica, como me decía aquí el colega. Por eso vamos a recurrir a todos los profesionales en estos días que vamos a trabajar, que venimos trabajando. Agradecemos la colaboración directa del director de emergencias médicas, el doctor Saldívar, que hoy asumió que ya se puso a disposición, está participando, del doctor Barrios, que es el director del hospital de clínicas, además de otros representantes del Ministerio de Salud Pública, que por indicación del propio ministro también va a estar opinando desde la visión que ellos tienen como médicos y conocedores, porque también hay paraguayos que fueron a trabajar en la Argentina en esta etapa de discusión de la ley justina y eso hay que aprovechar porque tienen el conocimiento de la discusión. Y además de eso, para nosotros, que somos legisladores, no por primera vez, sino en mi caso es mi segundo periodo de legislatura, creo también lo de Lucho, así también lo de Minebur, y ya hemos aportado otros proyectos de leyes y que están vigentes inclusive de las leyes, pero esto es muy particular porque motiva y emociona, ¿verdad? Entonces, quisiéramos tener toda la sabiduría necesaria para que la ley sea útil, de que no podamos errar nada, de que la gente que va a donar tenga la seguridad de que eso se va a hacer con el mayor espíritu altruista, de que aquella persona que va a recibir lo va a recibir porque necesitamos que proyecte su vida y que el Estado va a formar parte de eso y va a cuidar todos los detalles de tal manera que ningún ciudadano pueda abusar de la ley para que sea una ley perjudicial para nadie. O sea que vamos a trabajar intensamente en eso y seguramente a lo largo de estos años vamos a ir evaluando inclusive la productividad de la ley para ajustarla si fuera necesario pero la voluntad que tenemos es enorme y es emocionante, ¿verdad? Porque no es un proyecto más, estamos hablando de un proyecto que tiene un sentimiento muy especial por todo lo que recibimos inclusive en la fecha, ¿verdad? Yo recibí, compartí contigo algunos mensajes de personas que decían estamos contentos con el proyecto, inclusive me decía una amiga hernandaria aquí en mi casa hay tres donantes que ya estamos dispuestos a colaborar con este proyecto que tienen y esta ley no es una ley nueva, no estamos inventando nada porque también en la Argentina la ley existía, solo que era una cuestión voluntaria donde el donante también tenía que inscribirse primeramente para formar parte de los que después podían donar sus órganos y sus tejidos, ¿verdad? Y en Paraguay también, nuestra ley es del año 1998, en cambio nosotros tenemos el menor índice de donación y el menor índice de trasplante de órganos según los datos estadísticos oficiales, entonces hay algo que no funciona, lo que queremos es que a través de la modificación que vamos a hacer de la ley vigente funcione y eso tiene sus particularidades y encima de eso ¿qué es lo que tenemos que aportar? Así como para nosotros es una ley especial más allá de los otros proyectos que ya hicimos y que nos emociona, que nos hace sentir inclusive diferentes y muy felices de poder colaborar, también eso tenemos que trasladar a la ciudadanía porque tenemos que concientizarnos de que más allá de la ley porque la ley puede también tener una letra muerta si no hay una concientización, si no le generamos estructura económica, financiera, si no le generamos una estructura médica desde el Estado donde el Estado invierta y forma a la gente en todos los rincones, de tal manera que el que sea el gestor en este tema en particular sea un conocedor de todo, de que el ciudadano se sienta seguro desde el último rincón del Chaco donde quiere donar su órgano y diga aquí estamos para esto, sepa de que se están haciendo bien las cosas, ¿verdad? y se sumaron varios colegas más allá de los que estuvieron anoche con nosotros compartiendo. ¿Qué dijeron los colegas que no estuvieron anoche? Bueno, de que van a apoyar y pidieron, pidieron, inclusive estamos alterando la reglamentación interna de la Cámara porque en realidad un proyecto de ley debe presentar solamente 10 diputados y estamos pasando los 50, entonces... A mí un diputado me llamó y me reclamó hoy ¿por qué todavía no firmó? Yo no sé, pero a mí no me hicieron firmar y ya firmaron y dicen... Por eso es que inclusive una vez presentada la Secretaría dejamos abierta para que aquel que quiera ir a formar parte de los firmantes lo pueda hacer también durante estos días, ¿verdad? Y la Comisión de Salud creo que mañana hace una conferencia de prensa donde convoca a la audiencia pública para el próximo miércoles un horario que seguramente va a comunicar mañana el presidente del puerto. Yo le quiero decir algo que es el núcleo de todo ser humano. ¿Qué le dijeron en sus familias? ¿Qué le dijeron sus hijos, su señora? ¿Qué le dijeron diputados? Como te dije, Germán, acá no hay nadie, no es solamente la familia, la casa, no hay nadie que pueda pensar de una manera diferente. La ley está aprobada, ¿verdad? Esa es la verdad. Más del quórum ya está queriendo firmar y los que nos firmaron están enojados porque nos firmaron, ¿verdad? Entonces, probablemente la ley va a tener el patrocinio de casi 100% de la Cámara de Diputados. La discusión va a ser única y simplemente por el perfeccionamiento. Ese va a ser el debate. Por eso es que nos interesa mucho la opinión, inclusive la opinión diferente a lo que nosotros estamos pensando. Claro. Porque de eso también, recogiendo eso, vamos a poder, en estos días que vamos a estar trabajando en mejorarla, seguramente vamos a tener en cuenta. porque no somos... El debate va a ser ese, el perfeccionamiento de la ley. Tenemos profesionales paraguayos de buen nivel. Pero yo le consulto a ustedes, haciendo ya una mesa redonda de esto, más un reality que un programa de debate. ¿Sería innecesario, sería interesante de que le traigamos a algún técnico argentino que acompañó todo el proceso de la ley justina para que venga y nos cuente cómo fue allá y que pueda contribuir con nosotros? Claro, porque como decía la señora Paola, nuestra realidad es idéntica a la de la Argentina, de todo el proceso que pasaron para poder tener la ley y las discusiones que tuvieron y la experiencia es algo que no podemos nunca desechar, y más todavía en el caso de la Argentina que han concluido positivamente la discusión y tienen hoy la ley vigente. Entonces, enhorabuena que alguien pueda venir y el Paraguay me gusta también que alguien que sea más allá del territorio pueda expresar su conocimiento, ¿no? Efectivamente, en este tema tienen un poco más experiencia que nosotros, el caso uruguayo también, pero el caso uruguayo ocurrió hace cinco años, seis años. Yo quisiera volver un poco a qué opiniones uno recibe, la gente te dice está bien, pero uno genera entusiasmo también contando lo que está haciendo, porque estamos contando algo que va a contribuir realmente. Todos los que se postulan a un cargo dicen vamos a poner un empeño especial para mejorar el sistema de salud. Yo creo que este es un detonante muy interesante para que podamos ir analizando todos los aspectos que hacen al tema de salud. Nos va a servir como indicador de qué tenemos que hacer para fortalecer nuestros establecimientos sanitarios, cómo tenemos que acompañar a nuestros profesionales médicos, cuáles son cuáles son las políticas públicas que tenemos que desarrollar para que esto realmente funcione. Esta es una ley de esperanza, es una ley de vida y nos da también una lección al interior de la Cámara. Y se genera una polémica, una polémica en donde la particularidad es la contribución y todos vienen y dicen bueno, pero yo creo que de esta manera va a ser mejor. Nadie te dice yo me vengo a oponer a esta ley. Y es una ley que rescata valores democráticos. ¿Por qué? Porque le incluye a todos y es tan tolerante que le permite a los que no están de acuerdo a que se inscriban y digan yo no quiero donar. Yo me voy a referir contestándote la pregunta en lo que te remití en el WhatsApp referente a un mensaje que me envió una persona mía de mi región donde decían no pienses en... Está buenísimo. No pienses en el órgano que está donando sino en el cuerpo que está esperando para proyectar tu vida más allá. Entonces, ese es un poco... O sea, el que más me gustó hoy decía lo siguiente no es que vos donas tu órgano. Sí. Otra persona te dona tu cuerpo para que vos sigas viviendo. O sea, es al revés la donación. No hay que donar porque... El otro dona tu cuerpo para que vos sigas viviendo. Y eso me trae a colación voy a tener para el próximo programa no puse ahora es cuando un ciclista un padre ciclista viaja cuatro mil kilómetros para encontrarse con la con el joven que había recibido el corazón de su hija y le escucha el corazón de su hija. Eso es fuertísimo. Fuertísimo. Como dijo... Echa el estetoscopio al oído y pone en el pecho para poder escuchar el corazón de su hija en otro cuerpo. Vos sabes que Anita y esta iniciativa Germán que vuelvo a decirle y lo quiero decir con toda sinceridad y con todo mi agradecimiento una iniciativa tuya de juntarnos nos da una lección muy interesante muy importante que trasciende el ámbito meramente de esta ley inclusive. Esta ley perfecto en 15 días va a ser ley y la vamos a debatir todos constructivamente la vamos a debatir todos procurando que sea lo más perfecta posible. ¿Acaso no podemos hacer eso para muchas cosas más en nuestro Paraguay? Se habla que en la clase política no somos tan sensibles. discutir y creo que esto permea totalmente cualquier situación que se pueda dar en el ámbito político. Como yo dije en un son de broma dije ya tenemos que aprobar ahora sí hasta acá tenemos que estar con nosotros. Se ven tan de duro echan también lágrimas cuando ven los testimonios de los videos. Esa es tu frase de ayer estuvo buena. Muchas gracias diputado muchas gracias. Si Dios quiere y la Virgen permita nos volvemos a encontrar en ocho días más.